¿Quieres que yo sea la voz de tu marca? Escucha esto. El DJ que rompe esquemas, DJ Cruz, DJ Cruz. Estás escuchando a DJ Kevin Arca, DJ Kevin Arca. DJ Boss, DJ Boss. El mundo mágico de Adriana Show, DJ Ángel, ponle play. DJ Dash, DJ Dash. En Radio Olimpia, escuchas a DJ Cárdenas. Salón y eventos, presenta a Estrellita Show. Hola, soy DJ Ángel y ustedes saben de la mejor juerga. Iniciamos. Baila al ritmo de DJ Z. DJ X presenta, La Hora Loca. Este es mi demo 2024.